Me interesa una propuesta respecto a la edición del capítulo 11 de los derechos de los servicios de administración y control en materia perpetuaria en el artículo 100.000 y derivado de reuniones efectuadas por representantes del sector canadero quienes tuvieron a bien exponer algunas observaciones a fin de que los implementos de algunos de los nuevos conceptos sean adecuados a los beneficios de la economía de este importante sector.